¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy David Pérez García para la guardia para esta noche de guardia de reportajes el día viernes estamos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque donde se está empezando a propagar un fuerte incendio frente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Fiscalía General del Estado de Recuperación de Automóviles ya se encuentran aquí unidades municipales de la policía del municipio de Tlaquepaque también ya se encuentran de aquel lado hay bomberos del municipio de Tlaquepaque protección civil y bomberos del municipio de Tlaquepaque se está propagando rápidamente venía circulando yo por la parte de adentro del fraccionamiento Revolución, aquí en San Pedro Tlaquepaque las calles están totalmente con humo de este incendio yo tengo aquí mi cubrebocas pasaba el humo hasta mi nariz y está muy fuerte este incendio para las casas aledañas porque todo el humo se está yendo hacia con ellos vamos a observar que ahí hay bomberos no se alcanza a percibir muy bien la imagen por el brillo que se tiene por este incendio pero yo ya estoy observando que hay elementos de protección civil y bomberos tratando de sufocar este incendio vuelvo a repetir, estamos en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque en el fraccionamiento Revolución frente al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses estamos afuera de este terreno baldío aquí está la ciudad agropecuaria lo que era la ciudad agropecuaria y en este lote baldío días anteriores y meses anteriores e incluso años anteriores ha habido demasiados incendios a lo que se han reportado en esta zona y también lo que hemos reportado en diferentes páginas de diferentes medios de comunicación que en este lado pues hay muchas incendios el lunes o martes pasado nos había tocado un incendio dentro de esta misma colonia este fraccionamiento Revolución pero donde están realizando unos departamentos días anteriores se había hecho un Facebook Live de cómo lucía este y aparentemente pues podemos observar cómo llegan tan altas estas llamas y los elementos pues se alejan un poco porque es impresionante la altura que alcanzan estas llamas perdonen si se escucha el aire pero ya hay elementos de protección civil y bomberos en el lugar como mencionamos antes ya la unidad de la policía del municipio se acaba de retirar esto es Lázaro Cárdenas y calle Batalla de Zacatecas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque los agentes de protección civil y bomberos les urgía pues sofocar el lado donde están las fachadas de las casas porque este es un lugar pues que pues abriesga la población de este fraccionamiento inclusive de esta de estas casas más porque pueden tener tanques de gas de los coches en los garages y infinidad de pues de cosas que puedan ser flamables está llegando a una altura súper intensa podemos observar aquí en esta misma calle cómo se encuentra de cenizo por este por esta conflagración ya podemos observar de aquel lado vamos a hacer un poco de zoom no no quiere bueno podemos observar que ya hay elementos de protección civil adentro queriendo sofocar este incendio lamentablemente pues no se sabe si es causado naturalmente o fue causado pues a propósito muchas veces pues incendian para quitar la maleza y evitar pues cortar con machete etcétera etcétera él va a huerta que nos dice hola que pasa estamos en el fraccionamiento de revolución en el municipio de San Pedro Tlaquepaque frente al CEMEFO se está incendiando un terreno baldío pues el cual ya hay elementos de protección civil y bomberos en el lugar sofocando el incendio pónganos nuestros comentarios pongan comentarios nosotros sus opiniones nosotros las leeremos y con gusto pues resolvemos sus dudas resolvemos las cosas pues todo lo que tienen de dudas paso de circulación pues está pues libre no más que los automovilistas se detienen un momento para revisar pues que que sucede en esta zona pero ya hay elementos de protección civil y bomberos de Tlaquepaque en el lugar si nomás se detienen pues a checar que es lo que sucede pero la conflardación está algo intensa no es tan intensa como hace varios meses se suscitó una igualmente en este en este terreno baldío frente al pues el municipio perdón al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses meses atrás se suscitó uno un súper súper grande ese sí alcanzó pues casi los 200 metros de propagación de este incendio este es un poco más pequeño solamente pues es una parte donde se está incendiando a lo que nosotros podemos percibir no sabemos si en otros lados pues ya estaba incendiándose y pues lograron sofocar elementos de protección civil y bomberos déjenos su comentario su pregunta lo que lo que tengan pues dudas vamos a ver si podemos entrevistar a una vecina de este pues de este de esta colonia no sé si sea vecina o pues encargada de este lote baldío vamos a ver si podemos entrevistarla bueno ya se retiró para aquel lado nos detenemos pues aquí va a tener una toma un poco más clara de lo que está sucediendo no es tan clara estamos fuera del lote baldío pues por propia seguridad y aparte de como es propiedad privada pues de este lado tampoco hay ingreso de para poder ingresar pues este lote baldío pero para evitar que se propague más nos pueda llegar a nosotros pues una afectación nos quedamos fuera del área del perímetro por el momento no se registran personas lesionadas a pesar de que está al lado de unas fachadas no se registran personas lesionadas espero me escuche bien porque tengo el cubrebocas puesto solamente pues se registra el incendio en este lado la única información pues que tenemos es que llegaron protección civil y bomberos del municipio de Tlaquepaque ya sofocando gran parte de este incendio que se acaba de suscitar o ya tenía rato que se suscitó ya hay una gran parte sofocada por parte de los bomberos de Tlaquepaque de los traga humos afortunadamente el fuego no llegó a las fachadas de las casas de este fraccionamiento vuelvo a decir que estamos en carretera perdón Lázaro Cárdenas avenida Lázaro Cárdenas frente al instituto jalisciense de ciencias forenses y a la fiscalía del estado de Jalisco frente a la calle batalla de Zacatecas en el municipio de San Pedro Tlaquepaque en la colonia Fraccionamiento Revolución unos momentos más vamos a ver si podemos obtener alguna información por parte de bomberos Tlaquepaque vamos a ponernos el cubrebocas de nueva cuenta porque se está viniendo un poco el humo de este lado saludo a todas las personas que nos están observando en la página de reporte ciudadano nocturno recuerden dejarnos todos sus comentarios y también en dejarnos todas sus opiniones y preguntas así nosotros podemos resolvérselas claramente si tenemos la información necesaria para que tú estés informado de lo que acontece en toda nuestra área metropolitana de Guadalajara y sus alrededores ya me despido con mucho gusto a todos nuestros seguidores de reporte ciudadano los saludo con mucho gusto yo soy David Pérez y seguimos reportando para tu área metropolitana de Guadalajara esto es reporte ciudadano